Y ahora voy a observarlos una vez más y escoger el campeón y el reservado campeón. ¡Échale! ¡Vamos, vamos! ¡Somos Queens! ¡Somos Queens! ¡Somos Queens! ¡Somos Queens! ¡Vamos! Puro Sóles A favor de ingresar a la pista, número de concurso 58. ¡La leyenda! ¡La leyenda! A favor de ingresar a la pista, número de concurso 58. muchas felicidades para mi amigo Juan Fernández, felicitaciones por el gran trabajo que ha desempeñado en su rancho aquí está el gran campeón de la raza vean nada más que chulo ahí está ahí está el becerro amigos de 7 meses gran campeón de la raza vean nada más lo que promete este animalito amigos el día de mañana que hermosura vean nada más que hermosura el animal ahí está el animalito el rancho de las rutas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!